Dialogamos con el licenciado Hugo Romero, quien visita Tranqueras, desde hace ya un par de semanas está trabajando aquí. Para psicólogo, él nos visita, nos va a explicar algunas de sus actividades, también vamos a hacer un poquito de historia, ¿verdad? En cuanto a su presentación, nos gustaría que comenzara por decirle a los televidentes los antecedentes de sus trabajos, en fin, todo lo que quiera contarles con respecto a los antecedentes, hasta llegar ahora a la actuación de Tranqueras, de la cual vamos a hablar después. Bien, buenos días antes que nada. En cuanto a antecedentes, creo que lo primero que tenemos que decir es que hemos venido a cumplir una misión como miembros de la Asociación Mundial de Parapsicología, con foro parlamentario ante la ONU. Hemos tenido la suerte de haber sido nominados al premio Cruz de Plata en el año 89, diríamos, el máximo grado en parapsicología a nivel mundial. Y estamos llegando, digo, a todas las ciudades pequeñas, grandes del Uruguay, para explicar específicamente cuál es el papel o el rol que desempeña la verdadera parapsicología científica, en una palabra, que indudablemente, digo, mucha gente suele asociar, digo, la palabra parapsicología con el curanderismo, etcétera, etcétera. Digo que es cuando, en definitiva, nada tiene que ver. La parapsicología, hoy por hoy, muchos sabrán, es una ciencia universitaria en los países más desarrollados en el mundo. Hay doctorados en parapsicología, yo soy licenciado en parapsicología, digo, quizás el día de mañana llegue al doctorado. Nosotros, indudablemente, digo, específicamente desempeñamos una labor que podíamos llamar de consejeros psicoespirituales, a los orientadores sociales, aquellas personas que, de alguna manera, deambulan por el camino del fracaso permanentemente y no saben cuál es el paso que van a dar adelante, dado la incertidumbre a los problemas sociales que vive la sociedad actual. Incluso, digo, enfermedades de índole psicosomática, contamos con aparatos psicotrónicos de avanzada que, indudablemente, ayudan a mejorar la calidad de vida humana en cuanto, por ejemplo, al estrés, a los dolores reumáticos, los dolores de columna, la impotencia sexual, la frigidez en la mujer. Incluso, digo, podemos llegar a curar enfermedades a través de un conocimiento místico, si podemos llamarla así, ya que es la parapsicología. Digo, si bien lo dice temológicamente la palabra, es paralelo a la psicología, está reconocida como la ciencia del futuro. Estamos tratando de entrar a la parte oculta de la mente, como podríamos llamarla, la metasiquis, para poder encontrar allí cuáles son los fenómenos paranormales que provoca la mente humana. Hablamos incluso de enfermedades psicosomáticas que son provocadas por una autosugestión, y todo ese tipo de cosas, digo, es lo que nosotros, en una palabra, desempeñamos como actividad profesional en todas las localidades a donde estamos. Usted me decía recién, digo, hacer un poquito de historia. Nosotros hemos tenido la suerte de haber recorrido Latinoamérica, hoy por hoy, hace un año que estamos en Uruguay, casi dos años que estamos en Uruguay, ya hemos visitado Rocha 33, Cerro de Tacuarembó, en fin, Artigas. Hemos estado en una cantidad de departamentos cumpliendo, digo, con la misión subcontinental en el Econosur, y aquí estamos en tranqueras a las órdenes de quienes me quieran visitar, los días martes, durante todo el día hasta las 9 de la noche. Bien, ¿el lugar físico donde se lo puede encontrar para entablar ese contacto y requerir sus servicios profesionales? Bueno, nosotros estaremos aquí, como dije recién, todos los martes en Hotel Tranqueras, de 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, digo, interrumpidamente, ya que estamos como de paso. Y, bueno, aquellas personas, digo, a veces esa vergüenza, digo, de la gente, como decimos a veces, campechanamente hablando en el pueblo, que, digo, gente que no me quiera visitar acá, me puede visitar en Artigas, me puede visitar en Rivera, digo, que son los lugares donde estoy trabajando en este momento. Usted justamente hablaba de eso y al principio lo mencionó, de que la gente de pronto lo veía asociado al curanderismo, a la parapsicología. Usted, ¿cómo ha recibido la respuesta de la gente a ese respecto, acá en estos lugares de Uruguay que mencionó? De pronto acá en Tranqueras ya ha tenido alguna repercusión de esa creencia que todavía tiene la gente de que la parapsicología camina por esos senderos. Bueno, indudablemente, digo, es un tema importante destacar de que la gente asocia todo esto por la cantidad enorme de pseudos parapsicólogos que andan en diferentes lugares, dado que todavía la parapsicología en Uruguay no es una ciencia oficial, por llamarla así, una disciplina que todavía no se ha reconocido universitariamente. Entonces, digo, como aquí se practica lo que llamamos religión libre, cada cual, digo, como incluso sucedió con la psicología en este país hasta que se hizo universitaria. Usted se quería poner en un cartel de psicólogo y nadie le podía decir nada. Esto ocurre al igual con la parapsicología y hay un montón de gente que se autotitula un parapsicólogo cuando indudablemente, y creo indudablemente que mucha gente no sabe ni siquiera cuál es el significado etimológico de la palabra. Y como yo le dije recién, digo, la asociación que pueden tener, digo, porque la parapsicología es la pionera en una palabra de las investigaciones, de lo que muchos conocimos como ciencias ocultas. De ahí es que se asocia con lo místico, digo, que de alguna manera, si bien la parapsicología habla con cierto misticismo en algunos casos, no podemos olvidar que la parapsicología es la ciencia que investiga los fenómenos paranormales, conocidos por la gente como estas sensoriales, que son aquellos fenómenos que no han tenido explicación convencional para las ciencias convencionales. Entonces, digo, allí es donde puede haber ese tipo de asociación. Y como decimos campellanamente, digo, que es un término que me gusta utilizar, digo, yo no creo, pero que las hay, las hay, es lo que dice la gente en cuanto a ese misticismo. Se sabe de que hay, hablando de lo místico, el exoterismo, por ejemplo, tiene secretos o conocimientos profundos de determinadas cosas que puede llegar a perjudicar a un individuo a través de lo que conocemos nosotros profesionalmente como un ataque psíquico, es anular a una persona. Nosotros hablamos y decimos permanentemente que el ser humano es un campo magnético viviente, digo, si estamos en positivo vamos a atraer, si estamos en negativo, al igual que el imán, vamos a provocar un rechazo. Digo, esa vendría a ser la respuesta más clara y evidente en cuanto al fracaso de los seres humanos. A la suerte, a la buena suerte o a la mala suerte. Es decir, si usted es un individuo que se levanta preocupado porque necesita un trabajo y va asustado a buscar un trabajo, al igual que el animal que capta la adrenalina, el ser humano capta en el subconsciente lo que llamaríamos ondas negativas o ondas positivas. Indudablemente el magnetismo humano es lo que hacen los grandes políticos en el mundo, es lo que hace a los personajes famosos. Ese tener el magnetismo personal subyugante que permite acaparar la atención de la gente, es lo que permite lograr el éxito sin mayor esfuerzo. No podemos olvidarnos, digo, que la parapsicología ha ayudado, le puedo hablar de Onassis, de Juan Domingo Perón, que tenía su parapsicólogo personal o su consejero personal en cuanto a ese misticismo para darle de alguna manera ese estímulo necesario en la vida de los seres humanos, en su vida cotidiana, como es el tener ese magnetismo. Y para eso la parapsicología creo que tiene los secretos para ayudar a la persona a lograr el éxito cuando indudablemente permanentemente se encuentra en el fracaso y da un paso delante y tres para atrás. Allí es donde nosotros actuamos para que esa persona empiece a mejorar su condición de vida. ¿Podemos relacionar, o no es conveniente hacerlo, su profesión con la astrología, por ejemplo? Bueno, no tiene relación, digo, son cosas paralelas, yo podría decir. La astrología es el estudio de los astros, es decir, vaticinan lo que supuestamente podría suceder en un futuro cercano o mediato. Y la parapsicología, digo, ya es un tema mucho más científico. Nosotros estamos hablando de la mente humana, no estamos hablando de los astros. Hay astrólogos, parapsicólogos, digo, yo tengo estudios en cuanto a astrología, porque indudablemente creemos de que nos puede servir como vehículo para conocer la personalidad de un paciente de acuerdo a su carta natal y poder así estar más cerca de su subconsciente, de qué tipo de persona estamos enfrentando, cuál es su carácter, cuál es su forma de ser, digo, que esa es la forma que ayuda al parapsicólogo a poder comenzar a profundizar un poquito más en cuanto a hacer un estudio más profundo y poder así ayudar al paciente que nos visita. Bien, finalizamos con una reiteración de su invitación a la Cámara, a los televidentes a través de ella, a visitarlo entonces con los detalles, reiteramos, de su lugar de estadía y los horarios que ya mencionó. Bueno, estamos aquí en Tranqueras los días martes, a partir del día de hoy, estaremos todos los martes, indudablemente todo depende de la gente, del público que nos llegue, durante un tiempo creo, como lo hacemos en todas las ciudades, a veces hemos ido por un mes, estamos un año, en Hotel Tranqueras, de 9 de la mañana a las 9 de la noche, ininterrumpidamente, invito a aquellas personas, digo, como dijimos recién, que no puedan encontrar el camino del éxito, que deambula permanentemente el fracaso que me visite, que juntos, usted y yo, vamos a encontrar vías. ¡Gracias!